Música Sentado frente al mar, mil besos yo le di Después le dije adiós, todo termina aquí, que ya me dijo así Abrázame y verás, que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el ayer, que nos hizo feliz Puerto Amor, Puerto Amor Me alejé de ti, sin saber por qué Y yo la alejé, sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Amor Mil violines en su voz, susurraron un adiós Y un amor que se quedó, perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad, encontraré al volver Más en la soledad, su voz me gritará No, no, no te vayas de mí Puerto Amor, Puerto Amor Me alejé de ti, sin saber por qué Y yo la alejé, sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Amor La 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la